Esto suena, dice, la presta linda El polpo de las carolinas 100% de la risa aquí Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvides Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes en hierbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser feliz Falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré Yo te lo juro No te pido No te pido Ni te ruego Que me quieras Solo quiero Que me escuches Que me escuches Dime que me escuches Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes en hierbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Eso es todo, mis amigos Un saludo cordial para todos los que se suscriben a mi página Y los que van a compartir Saludos Gracias.